Ayer de la nada Ya van muchos años que no los he visto A mi viejecita y a mi jefecito Me cansé de fotos, de tantas llamadas Quisiera abrazarlos y que vean mis lágrimas Cuando hablo con ellos se quiebra mi voz Y aunque me aguante mucho me duele el corazón Ya no puedo más, quisiera decirle Pero me hago fuerte y me cuesta mentirle A ti todo está bien, no ha pasado nada Los extraño mucho y no sé lo que me pasa Ya me tiembla la voz y trato de reírme Lo único que quiero es que sepan que soy libre Mi corazón se ahoga con tanto dolor Dios mío me los cuidas, te lo pido por favor Y como extraño a mis padres queridos Sentimiento carnales Cuando hablo con ellos lo noto en sus voces Se escuchan cansados y me hace que llore Y a sus cuerpecitos ya no aguantan tanto Siento que me ahogo en este mar de llanto Cuando me preguntan para cuando vienes Les digo que pronto y mi corazón se detiene En todas mis palabras se las lleva el viento Duele que se alegren porque estoy mintiendo Ya no puedo más, quisiera decirles Pero me hago fuerte y me cuesta mentirle A ti todo está bien, no ha pasado nada Los extraño mucho y no sé lo que me pasa Ya me tiembla la voz y trato de reírme Lo único que quiero es que sepan que soy triste Mi corazón se ahoga con tanto dolor Dios mío me los cuidas, te lo pido por favor